Hola, buenas. Nuevo día en Frankfurt y nos vamos ya. Acabamos de hacer el check out en el hotel y vamos camino de la estación central para ir al aeropuerto y coger el coche que hemos alquilado. Es temprano, más temprano de lo que habíamos pensado en venir, pero es que hemos optado por no desayunar. Yo tengo demasiado sueño, yo mismo estar nervioso con el tema del coche. Así que mira, tiramos para el aeropuerto, a ver si encontramos el sitio donde pillamos el coche alquilado. Y a ver qué tal se nos da. Se supone que de Frankfurt a Baden-Waden, que es nuestro siguiente destino, es una hora y media con el coche. A ver qué tal se nos da conducir por ahora Alemania. Yo iré con Google Maps y ya conduciendo. Y a ver, no tenemos una hora, no tenemos que estar allí especialmente temprano ni nada de eso. Y allí estaremos unos cuantos días y a ver cómo es Baden-Waden. De Baden-Waden en teoría iremos a varios sitios, no solo Baden-Waden. Pero bueno, de momento vamos a ver si llegamos a la actuación central, pillamos el tren, nos vamos al aeropuerto. Una vez en el aeropuerto llegaremos a la terminal 1 y los de los coches están en la terminal 2. O sea que tenemos que hacer exactamente lo mismo que cuando llegamos, pero a la inversa. Y ya está. Ahora enseño el coche cuando lleguemos allí y todos y hagamos los trámites y eso. Estamos ya en el aeropuerto y voy a contar nuestra aventura hasta ahora. Después del tren ese que cogimos para venir al aeropuerto, llegamos a la terminal 1. De ahí cogimos el mismo shuttle que la otra vez, el mismo autobús lanzadera. En teoría, según la aplicación donde alquilamos el coche, tenemos que coger una cosa que se llama Skyline Shuttle. Pero no vimos ningún cartel que pusiera eso, así que ni idea. Cogimos el mismo que la otra vez y ya está. Y ahora estamos en la terminal 2, pero en la parte de departures, es decir, salidas. Tenemos que ir a la parte de llegadas. Y hay un cartel, así que estamos tirando para allá. Y a ver si hay suerte, son las 10 menos cuarto y se supone que el coche lo tenemos que pillar a las 10. O sea que hemos salido con tiempo de sobra y al final nos está viniendo justísimo. ¡Ay, las aventuras de los viajes! Si antes lo digo, antes aparece aquí el Skyline, pero claro, esto es para volver ahora a la terminal 1. Ya nos da igual, ya estamos aquí. En fin, toca subir al nivel 2, que es donde se cogen los coches de alquiler. Esa subida de antes era incorrecta, pero ahora ya sí estamos en la zona. A ver, renta, sacar renta al center. Aquí hay un montón de sitios para alquilar y nosotros lo hemos alquilado con esa gente de ahí. Global, se llama. Así que bueno, a ver qué tal se nos da esto. Ya hemos pillado la llave del coche, este es el contrato, la llave la tiene mi mujer. Teníamos dos opciones, que es una cosa que nos ha pillado un poco de sorpresa y no hemos sabido muy bien qué coger. De hecho hemos cogido una cosa y luego otra. Nos daba dos opciones. Esas de normal, por defecto, te cobran 1000€ ahora y te lo devuelven cuando devuelvas el coche. No recuerdo cuánto nos costó alquilarlo, la verdad. Pero bueno. Y se supone que tiene una franquicia de 800€, de manera que si pasa algo y tal, pues te cobran... Me ha parecido entender que por cada cosa que te pase te cobran 800€, pero no estoy muy seguro y eso no tiene ningún sentido. Pero bueno, da igual. La cosa es que al final hemos cogido, después de mucho darle vuelta a la cosa, porque el tío nos decía que si en la carretera un guijarro daña el parabrisas y ya te están cobrando. Total, que nos ha acojonado un poco. Y hemos cogido la segunda opción, que es pagar en teoría 35€, pero está de oferta y son 22€ por día que tenemos el coche. Son 9 días, por tanto 200€ nos han soplado, 198€. Y cualquier reparación está incluida. Puta, que hemos tenido que pagar 200€ así inesperadamente, que no mola nada, pero que le vamos a hacer. Es lo que dice el tío, hemos pagado por tranquilidad, pero bueno. Y ya está, tenemos que devolver el coche con el tanque lleno. Y nada, ahora íbamos a ir a por él, pero Marilu está nervioso con el tema del coche. Hemos cogido un automático, por cierto, pero me ha preguntado, manual o automático? Pues automático será más fácil, aunque nunca hayamos conducido ninguna así, pero bueno. Y se supone que teníamos alquilado un Ford Focus o similar, pero nos han dado uno mejor por esto que hemos pagado. No sé qué coche es, supongo que lo pondré aquí, pero no lo miro siquiera. Y vamos ahora a donde está el coche ya para cogerlo y tal, pero Marilu está todo nervioso como digo. Y hemos venido al McDonald, porque es lo que pide vamos a hacer. Para ir a tomarse un café y yo me voy a tomar un más fluro y que me voy a quejar en la gloria. Porque anoche me quede con gana. Entonces está, que comeremos un poco y luego nos iremos a por el coche y a ver qué tal. Para devolverlo le hemos preguntado porque el día 12 salimos súper temprano, salimos a las 7 de la mañana. Entonces a lo mejor llegamos aquí, yo sé, a las 5 o a las 6. Y nos ha dicho que no hay problema, que hay una caja, un buzón o algo así, donde dejamos la llave y ya está. O sea, ahora nos fijaremos por si acaso y ya está. Así que nada, vamos a ver si comemos algo y luego enseño el coche cuando lo veamos nosotros. Y por cierto, una cosa que me gusta de este McDonald, además de tener las pantallas para pedir, como el día de noche y como solemos ir allí en Málaga cuando vamos. Tiene esto, que también lo tiene allí en el de Málaga, que te permite sentarte y que te entregan las cosas a la mesa sin tener que interaccionar en absoluto con nadie para matar. Ya está. Ay, bueno, vamos a relajarnos un poco y luego nos vamos. Yo tengo el come-come de si tendríamos que ir directamente a por el coche o no pasa nada. Pero bueno, hemos parado aquí y ya está. Hemos mirado las cosas con un poquito más de calma. Y no estoy seguro si he hablado de esto antes, pero en teoría nos iban a cobrar 1000€ de depósitos. Pero por la opción esta que hemos cogido nos cobran sólo 250€ de depósitos. En ambos casos nos lo devolverán cuando termine o cuando devolvamos el coche. Pero bueno, la cosa que ha sido menos ablazado al banco por ahora. Excepto que los 200€ que nos han cobrado de seguro, eso no lo digo yo, pero bueno. Y hemos mirado el coche y es un Ford Eco, ¿has dicho Ford Eco Sport? Ford Eco Sport o algo así. No tengo ni idea de que coche es ese, pero lo sabremos en un ratito, supongo. Ahí estamos, se termina el café y nos vamos ya. Porque ya tengo yo ganas de ir. Estamos en la parte de abajo del aeropuerto, hay un montón de parking. Bueno, por ahí se ve algo súper grande esto con un montón de hileras y tal con numeradas, ¿vale? Estamos en la 111 que es donde está el nuestro y concretamente es este. Y no, definitivamente esto no es un Ford Focus. En fin, vamos a ver cómo nos lo apañamos. Seguimos por aquí y anécdotas australes. Bueno, intentando encender la luz del coche para grabar esto, me he dado cuenta que tenemos techo solar. Llevamos un rato aquí, adaptándonos al coche, ajustando los espejos y todo eso. Conduce ella y viendo cómo funcionaba y cuando hemos dicho de salir, no sabíamos cómo arrancar el coche. Coche automático, no sabíamos. Y he tenido que preguntarle a un tío, a uno de los que hay ahí, vaya. A los que le enseñamos el papel y nos dice dónde está el coche. Y resulta que hay que darle al freno, dejar el freno pisado, que era lo que no estaba haciendo, y luego darle al botón de Start. Y ya se supone que no podemos ir y ya está el coche arrancado de verdad, no como antes. Así que empezamos nuestro camino Baden-Baden. Este es el coche por dentro, la verdad es que es una pasada. O sea, nosotros estamos acostumbrados a nuestros coches de más de 10 años. Y tiene GPS incluso, lo cual es maravilloso. Así que bueno, pues nada, nos iremos ya a ver qué tal. ¿Está más tranquila ya? No. Hasta que no salga la carretera o no. Le preocupa un poco la salida del aeropuerto. Pero bueno, vamos a, de momento, salir del parking no es difícil. Es decir, las líneas y luego ya veremos. Ya os contaré, supongo. Bueno, pues ya estamos en autovía. No sé si... Creo que en Alemania las autovías no tienen límite de velocidad, pero no sé si es todas y tal. O sea, de todas formas nos vamos a ir muy rápido. Eso está clarísimo. Y hemos salido del aeropuerto no sin algún percance. Sobre todo porque mi mujer no está acostumbrada a este coche. Y se nota. Este tiene los frenos muy delicados. Y ya ha habido varias veces que me he dado con la frente en el parabrisas. Bueno, no. Estoy exagerando. Pero, madre mía, que frenazos. Así que más vale que se acostumbre o nos vamos a matar. Pero bueno, el coche tiene GPS, lo cual está muy bien porque estamos usando Google Maps y el GPS del coche a la vez. El GPS nos habla y está todo en inglés, afortunadamente. Pues si llega hasta en alemán, pues fíjate tú. Que útil. Pero bueno, tenemos el móvil también, por si acaso. Al menos en este viaje. Luego ya veremos si nos acostumbramos más al coche. Pero de momento los nervios están a flor de piel. Sobre todo los suyos. ¿Verdad? Sí. Pero bueno, ahora mismo en autovía no hay mucho problema. Así que... Llevo las piernas más tensas que la cuerda de un cantado. ¿La cuerda? La cuerda. Bueno, supongo que volveré a grabar ya cuando estemos en Baden-Baden. Yo que sé. Ahora mismo nos faltan 18 kilómetros para el próximo cambio de carretera o de lo que sea. Se supone que Baden-Baden está aproximadamente a hora y media de Frankfurt. Nosotros seguramente tardaremos más, no pasa nada, no hay ninguna prisa. Lo importante es ir, o sea, que ella vaya conduciendo lo más cómoda posible. Así que bueno, pues ya llegaremos cuando lleguemos. Seguimos en ruta y nos pasa un poco como nos pasaba cuando alquilamos el coche en Islandia. Son coches nuevos, relativamente nuevos. Mucho más reciente que los nuestros. El coche de ella tiene... ¿12 años dijimos? 12. 12 años. El mío creo que tiene 14 o 15, yo que sé. Son coches más antiguos, ¿vale? Y se nota un montón. Y encima estos son de una gama más alta. Y todo nos parece súper moderno y súper... Y estoy flipando con el GPS. El GPS que trae esto integrado está muy bien. Porque cuando tienes que coger un desvío, os lo enseño. Cuando tienes que coger un desvío, aquí está normalmente el mapa que ocupa toda la pantalla. Y en estos momentos te sale esto aquí. Y te explica exactamente lo que tienes en la carretera. El desvío está ahí. Te dice el cartel que tiene que haber. Que es este cartel de aquí, que no se ve apenas, pero ahí está. Y coño, está muy bien. Es súper útil, la verdad. Me mola. Ya estamos en Baden-Baden. En general parece que es un sitio bastante tranquilo. Esto que tengo a mi espalda es donde nos alojaremos. Pero de momento no parece que podamos entrar. Se supone que el check-in es a las 3. Nosotros hemos llegado a las 1 y media o así. Lo que pasa es que luego nos hemos pasado y hemos estado dando vueltas con el coche absurdamente. Y ahora que ya hemos aparcado, por cierto, aquí... Hay hueco para dos coches. En teoría en uno de esos es donde podemos aparcar nosotros. Evidentemente donde está la Audi no, por cuestiones de física. Y... Y nada, es muy aparcado porque como el check-in es a las 3, hay un código que tenemos que meter en un cacharro. Y no funciona, ¿vale? En vez de ser la luz azul se enciende una roja. Supongo que es porque hasta las 3 no funciona. Digo yo. Así que vamos a coger el coche y nos vamos ahí mientras. ¿Veis? Esto es. Además, la tía de este alojamiento de Airbnb. Ya os hablaré del alojamiento cuando haga el vídeo correspondiente. Y os pondré el enlace y todo eso. Pero, ¿veis? Aquí ponemos el código. Esto se gira y de ahí cogemos la llave y ya podemos entrar. Y tal, no tenemos que hablar con nadie ni nada. Esta es la puerta principal. Y nosotros en teoría estamos arriba. Arriba del todo. En el ático. Entiendo yo. Pero como de momento no está disponible, pues nos vamos. Luego volveremos. Y si no, pues le mandamos un mensaje. Nos ha dado el número de teléfono y todo. Que dice que si hay algún problema que le hablemos por WhatsApp. De hecho está tranquilo y de pronto empiezan a pasar coche. Y alguien de los que está aquí hace mucho ruido. Tiene la tele muy alta o algo. Ahora no, para llevarme la contraria, pero bueno. En fin, que nada, que nos vamos de una vuelta entonces, por lo visto. Antes pasamos por la zona donde estamos ahora. Cuando estábamos alocados con el coche. Y al ver que no hemos podido coger la llave todavía. Lo primero que hemos pensado es que vamos a volver al sitio ese que vimos porque está muy chulo. Es un parque. Como veis, bastante grande. Bastante verde. Y por aquí vamos a estar hasta las 3. De hecho vamos a comer. Vamos a mostrar un par de sándwiches que no habíamos hecho para desayunar. Pero que no lo comimos. Así que no lo comeremos ahora. Y daremos una vuelta por aquí. Que está bastante bien. De momento ya me está gustando más que Frankfurt. ¿Verdad? ¿Tú qué dices? ¿Mejor va de Madrid que Frankfurt por ahora? Sí. A mí Frankfurt no me ha gustado. No le ha gustado, no le ha gustado. Os enseño los alrededores. ¿Eh? Todo verde, todo parque, todo guay. No sabemos si habrá cafetería o algo de eso por esta zona. Supongo que sí. Según Google Maps hay un hotel relativamente cerca. Mola bastante. Este camino de aquí por el que hemos venido. Por lo visto se llama... Lichten... Lichten... Taller Alley. Joder, madre mía. Hablar los nombres en alemán me viene fatal. Y aquí hay una foto, supongo. En fin, no tengo que ver lo que es esto. Pero tenemos esto aquí. Sea lo que se fuere. Y todo esto. Tengo cero información porque como no es un sitio al que planeará. Podemos venir. Ha sido una cosa puramente circunstancial. Pues no sé lo que es. Pero hay caminitos y tal. Y oye, pues para estar tranquilito. Mola bastante. Hay bancos y todo. Nos podemos sentar. Comernos nuestros sándwiches. Y a las tres. O a las tres menos algo. Tirar para arriba otra vez. Al sitio este. Así que guay. Pues al final lo de Lichtenthaler... Lichtenthaler... ¿Cómo cojones era? Pues al final lo de Lichtenthaler Alley. Es también el nombre del parque. Es toda una Alameda de dos kilómetros y pico. Que va a las orillas del río Oos. Siguiendo la orilla oeste. Según pone aquí en la wikipedia. Siguiendo la orilla oeste del río Oos. Son dos con tres kilómetros. Entonces estamos aquí sentados nosotros tranquilamente. ¿Veis? Ahí es donde la Alameda propiamente he dicho. Que esto sigue para allá, para allá, para allá, para allá. Hasta el infinito y más allá. Y en teoría creo que ahí está el río. Por ahí más o menos se ven unas barandillas. Yo creo que es que el río está justo ahí. Y aquí se está, pues, la verdad es que bastante bien. Encima ahora salió el sol. Así que, oye, pues estupendo. Pues ya hemos visto algún que otro coche de caballos como ese. En paradas paseo a la gente. Que esto también lo hay en Málaga, ¿no? Pero esto me recuerda que Baden Baden es un sitio aparentemente de gente de Moni. ¿Vale? Un sitio bastante pijito. De hecho, la casa ya la habéis visto. Es bastante grande y tal. Es verdad que en este caso está dividida en apartamentos y tal. La casa donde nos alojamos. No sé si originalmente era solo una casa o yo qué sé. Pero... Se ve que la zona es de gente de poder adquisitivo alto. Bueno. Y, pues, aquí estamos andando por... Estamos yendo hacia un jardín botánico que se supone que hay a cinco minutos andando. Así que... De hecho, en Baden Baden es donde vivía antiguamente la alta burguesía. Y todavía queda alguno. Pues eso. Gente pudiente. Y por aquí hay un puente. Mola, mola el puente. Y vamos para adelante. No sé si se ve. Hay otro puente. Más con florecillos. Este lo que pasa es que está... Ah, es verdad. Tiene ahí una cadena. No se puede usar, aparentemente. Aquí supongo que sí. No sé. Estas posiciones vamos a cruzar. Yo no sé hasta qué punto será esto representativo de Baden Baden en su conjunto. Pero fijaos estas casas que hay aquí, ¿sabes? Que hay unas pocas así... Casoplones de estos... De gente, pues eso. Con mucha pasta. Y esto está muy guaito. Donde nosotros estamos supongo que será una zona un poquito más... Menos así, ¿no? Más cerca de lo que es el pueblo. El centro del pueblo en sí, supongo. No sé. Y por eso hay más casas. Más un pueblo, ¿no? Parece más un pueblo con sus carreteras y sus casas más juntas y tal. Y esto es otra cosa. Pero está bonito para pasear. Pues aquí es a donde venimos nosotros. Por lo visto hay un montón de tipos de rosas y tal. Y hay que cruzar este puente tan curioso con estos señores aquí a los lados. Y hay una especie de ciervo o algo en el otro lado. Bueno, ya lo estás viendo que mola bastante. Pues ya estamos aquí dentro y parece que hay caminitos y tal. Y bueno, pues obviamente flores nos faltan por ahí. Bueno, nos cuenta. Y la fuente esa con el ruidito. Y se está súper tranquilo aquí, ¿eh? No se escucha la fuente y poco más. Alguna voz de alguna persona de vez en cuando. Pero tampoco hay mucha gente. Tiene mucho jaleo. Maravilloso. Aquí tenemos un plano muy majo con un listado de cosas. Que no sabemos si son tipos de rosas o yo qué sé. Porque hay un montón de tipos de rosas aquí. Información varia, pero todo en alemán. Así que disfrutaremos del paisaje y ya está. Otra cosa maravillosa de este sitio es que está por todos lados. Lleno de bancos como este para sentarte. Pero no solo eso, sino también. Mesas y sillas como estas. Y además, como hay poca gente, pues hay un montón vacías. Ahí hay un par de mesas más, por ejemplo. Pues es la hostia. Y esta fuente mola. Y además aquí, a la sombrita de toda esta vegetación, pues se tiene que estar en la gloria. Ahora no es que ha salido un poco el sol, pero la poca, mucha galón y tal. No va uno buscando sombra. Pero cuando sí es maravilloso, encuentro una cosa así, vamos. A ver, un detallito de algunas de las rosas que hay. Allí serán rosas también aunque no se vean. Está amarilla, aquí la naranja y de varios colores. No me pidáis que os digáis el nombre, ni la especie, ni hostia. Porque ni me importa demasiado. Está puesto unos cartelitos. Mira si lo pone ahí. Lo pone ahí, pero que me da igual, ¿sabes? O sea, rosas, rosas. Eso está bien pasear. Yo no me quiero culturizar ni hacerme un experto en el mundo de las rosas. Pero aquí hay muchos tipos. Viene un año también. Este es el listado que vimos antes. Sí, son los tipos de rosas por lo visto. 2009, no sé si es que se incorporaron aquí en 2009 o yo qué sé. Pero... Y más. Y ya está. No voy a enseñar más rosas. Qué demonios. Si hay algún botánico en la sala, no se lo tenga ahí en cuenta. Agélico. Estamos de vuelta donde el apartamento. Son ya casi las 4. O sea, el check-in era las 3. Tiempo de sobra. El código sigue sin funcionar. Y nos hemos puesto en contacto con la dueña vía WhatsApp. A ver si nos contesta o lo que sea. Así que el código estaba mal o que eso no funciona. Yo qué sé. Pero estamos un poquito agobiados. Yo solo espero que no nos llame. Porque yo no quiero hablar por teléfono o alguien en inglés. No, por favor. Bastante me cuesta en persona. Mejor por WhatsApp, sí. El inglés escrito es más fácil que hablar. Pues en vista de que la señora del apartamento no aparece, nos hemos venido otra vez a Baden-Baden. Esta vez a zonas más urbanas. Y vamos a buscar un supermercado o algo. Por lo menos aprovechamos el tiempo. Os enseño un poquito del alrededor. Porque esto ya cambia muy radicalmente con respecto a todo lo de antes. Esto ya sí tiene un aspecto de más ciudad, más pueblo. Pero más tradicional. Aunque las casas son también curiosas. Pero bueno. Y hemos aparcado aquí. O sea, esto es... Hemos aparcado aquí, de hecho. Pero esto es un parking de estos... De pago. Esta es la máquina para pagar. Dos euros una hora. Ya veis que los coches están con unas... Dos ruedas en la acera. Porque esto es muy estrecho. Y el tema del parking parece bastante jodido. Pero bueno. Vengo súper agobiado. Y eso que no conducía yo con este tema. Y bueno. Por aquí se ve verde. Había un parque por ahí hace un rato. No sé muy bien dónde está ahora mismo. Y por ahí se asoma una torre de una iglesia parece. Que tiene bastante buena pinta. A ver si la vemos ahora. Porque de momento no sé ni dónde están los supermercados a los que vamos a mover. Y ya me he despistado. Ya no. Calles de Baden-Baden. Edificios curiosos de Baden-Baden. Y más cosas. Y aquí está la iglesia esa que decía. O lo que sea. Pero no se ve tampoco con los árboles. Al otro lado del árbol ya se ve mejor. Bueno. Pues esa es un laillo de la iglesia. Creo que es una iglesia al lado de la que hemos pasado hace un rato con el coche. Y que había una boda. Pero podría ser otra. Que se yo. Me despistaba. Pues aquí sigue habiendo gente de la boda. Pero esto es la iglesia esta. Lo que es la fachada. Que es lo importante. Y pues es bastante alta. Y hay árboles. Y hay cosas. Y ya está. Y han sacado comida afuera al lado de la iglesia. Que me parece muy curioso. Ah si mira. Es una boda. Ahí está la novia. No está 100% seguro de que fuera boda. Y por aquí esto. No sé si es un parquecillo o que demonios es. Pues efectivamente lo que había enfrente de la iglesia es un parquecillo. Un parquecillo no como el de antes. Más discretito. Pero bueno. Aquí tenemos una fuente. Y aquí parece que hay una terracita con bastante buena pinta. No sé si nos tomaremos algo fresquito o algo. Que nos vendría bien. Por supongo que sea agua. Pero tampoco queremos pasarnos. Porque lo que hemos pagado es una hora de parking. O sea que no queremos que nos pongan una mountain baden baden. Estaría feo. Y bueno pues mucho césped y tal. Lo típico en este tipo de parques en esta zona de Europa. Que dan ganas de tirarse a la sombrita. Y dejarse morir. Esa es la terraza que hace un rato. Al final no nos hemos parado. Y estoy viendo que esto sigue y sigue. Y es más grande de lo que parece. De hecho esto es un restaurante. Un restaurante café y tal. Pero también es un hotel. Tenemos aquí. Esto que no me lo esperaba yo. Y sigue por aquí el parquecillo. Por ahí cruzo una especie de arroyuelo o río o lo que sea. Y por aquí sigue con más meses. Supongo que ese será otro restaurante. Y... Sombrillas y tal. La verdad es que está bien montado este parque. Leches al final lo habían subestimado. Ese río del que os acabo de hablar es el río Oz. Lo cual quiere decir que este parque es el mismo parque en el que estuvimos antes. Donde no había edificios ni nada. Eran las casas esas súper pijas. Es el mismo parque. ¿Recordáis que iba al lado de la orilla del río y que recorría dos con no sé cuántos kilómetros? Pues esto es un poquito más para abajo del río. Fíjate tú que cosa más curiosa. Claro, a mí me parecía a mí que era muy alargado. Lichtenthaler Alley. La Alameda de Lichtenthaler esta. En el mismo sitio que antes. Aquí tiene una descripción por si queréis leerla. Está en perfecto alemán. Por fin nos ha respondido Jasmine. La tía del alojamiento. El código que nos dio. Estaba mal porque su maría había cambiado el día antes el código. Porque había cambiado el cacharro porque funcionaba mal o no sé qué historia. Nos ha dado el correcto. Nos volvemos ahora para allá. Ya hemos hecho una compra en el supermercado y os cuento una cosa. En el supermercado hemos comprado estas dos bolsas. Son de tela a euro medio cada una. Porque no veíamos opción de comprar de otra cosa. Ni de papel como ayer en Frankfurt. Ni de plástico ni nada. No hemos gastado 20 euros en la compra. Hemos comprado de todo. De frutas. Hemos comprado carne. Hemos comprado huevos. De todo. Para ponernos morados. Y una cosa que me ha llamado mucho la atención negativamente. Es que había un montón de moscas en la zona de las frutas, las verduras, las patatas. Un montón de moscas por ahí revoltando. Coño que mala impresión me dio eso. No era un supermercado demasiado grande. También lo digo. Se llamaba Neto me parece algo así. Ni idea. Bueno. Nos volvemos para el alojamiento. A ver si ahora podemos entrar de una puñita vez que ya va siendo hora demonios. Con el estrés que nos ha generado esto ahora que estamos de vuelta vamos a probar. Se enciende el azul y ahora hay que girar esto. Y ahora se abre. Y aquí está la llave. ¡Aleluya! Aquí le enseño a estar abriendo la puerta al apartamento por primera vez. Y como el apartamento ya os lo enseñaré en otro vídeo. Fijaos esto de aquí que me ha llamado mucho la atención. Esta es la planta inferior. O sea, hay tres plantas. Y tanto en la de abajo del todo como en esta de en medio hay zapatos. Pero ahí es que hay un zapatero entero. Han pasado unas cuantas horas desde el anterior clip. Y desde entonces hemos estado aquí en el apartamento estando un vistazo a las cosas que tiene. Y bastante grande. Acostumbrados al hotel de Frankfurt nos resulta gigantesco. No sé si habré publicado ya el vídeo del hotel de Frankfurt. O me esperaré al final porque volvemos después. Pero es un hotel de bajo coste. ¿Vale? Un easy hotel. La habitación era muy pequeña. Es barato porque para eso es de bajo coste. Es barato pero se nota. Que no digo que estén mal. Pues está justificado. Pero si está mucho tiempo agobia. Y esto es enorme. O sea, esto es enorme. Ya os lo enseñaré. Ahora os lo enseñaré a lo mejor a mí. Si hago así. Se ve ahí el salón. Maravilloso salón. Gigantesco. Y tenemos una Playstation 3 y todo. O sea, tenemos Netflix con cuentas de aquí. Y además podemos usar otros servicios con cuentas propias. Nuestras. Y está muy bien. Vaya. Está muy bien equipado y tal. Y como estábamos cansados. Más que cansados. Estresados todo el día. Del coche y del tema del código que nos mencionaba. Y todo eso. Pues al final no hemos ido ningún. No hemos vuelto a bajar a Baden-Baden. Y de momento vamos a dejarlo así. Mañana el plan es ir a un par de sitios. Fuera de Baden-Baden. Vamos a coger el coche y irnos a un par de sitios. Uno que creo que está a cuarenta y algo kilómetros. No recuerdo el nombre. Y luego otro que está a ocho kilómetros de ese. Entonces el plan es verlos dos y luego volvernos para acá y ya está. Así que a ver qué tal nos sale. Y Baden-Baden no sé si bajaremos a lo que es Baden-Baden al centro en algún otro momento para ver alguna cosa que se nos haya olvidado. Bueno, tenemos que investigarlo un poco porque mi mujer tomó notas de las cosas a visitar pero se las dejó en casa en Málaga. Eso pasa por escribir las cosas en papel. No arte digital. Pero bueno. Da igual. La cosa es que es el plan para mañana. Y de momento hoy lo vamos a dejar por aquí. Porque ya lo que queda de... Ah, es temprano todavía, son las ocho. Pero no vamos a poner una peli o algo. Vamos a cenar porque estamos en Mayadísimo. Ya lo estamos preparando, de hecho, en la enorme cocina. Y... Bueno, enorme. A ver. Una cocina, ¿no? Pero... Y... La cocina sola es más grande que la habitación de hotel. Bueno, ahí anda. De Frankfurt. En fin. Es que eso, que lo dejamos por aquí. Si os ha gustado, os dejo un like. Suscribíos si no lo habéis hecho. Seguidnos en Twitter. Arroba con vblog. Y en Instagram, que tiene el mismo nombre. Y nos vemos la próxima. Dentro de dos semanas. Ya sabéis que ahora los vídeos son cada dos semanas. ¿Os acordáis, no? No sé si. Alá. ¡Caito! Y... Un saludo. Y... Gracias por ver el video.